Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión les voy a decir cómo hice con la impresora 3D a este muchachón, que viene siendo dedos de la serie de Netflix de Merlina, o miércoles, como dijeron allá en otro lado. Y miren, esta es una figura que hicimos en 3D, que está muy padre, y le dimos una pintada muy fácil, muy sencilla, sin tanto rollo, todo con brocha, porque pues no tenemos aerógrafo, y pues a esta figura le hicimos esta adecuación para pues tenerla como accesorio. Y ¿sabes qué? Este review te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno muchachos, aquí ya tenemos dos modelos que saqué de la impresora 3D, de hecho imprimí más de esta figura, imprimí más de este, pero esos son los dos modelos diferentes que pueden ustedes encontrar en la página de Tinky Verso de Kutz. Y pues miren, de volada, este viene siendo, a ver, vamos a empezar con este, este viene siendo lo que es de la caja, ya lo estuve checando y todo, se imprimen de abajo hacia arriba, y hay que quitarle todo lo que son estos soportes, esto de aquí del medio, y este viene hueco por dentro, y le pones esta tapadera aquí, y ya viene siendo como una especie como de caja, de joyero, y pues es un diseño, a ver, permítanme, un poquito más chiquito, le voy limpiando esto, ¿ok? Obviamente hace falta lijarlo, pues procesarlo y pintarlo, y miren, este viene siendo así, y este viene siendo una tapadera, aquí, y ahí se pone. Obviamente se ve súper padre, es un poquito, cualquier cosita, un centímetro y medio más pequeño que esta, esta mano. Y pues miren, está muy bien esta figura, y esta la vamos a pintar también de color piel. También tenemos esta pieza, y esta pieza es un poquitito más grande, es más semejante a lo que es a mi mano, a mi mano, ahí está, sí, es un poquito más semejante, y miren, aquí está muy padre, le vamos a quitar todo eso, vamos a pegarle una súper buena limpiada, una lijada, una pulida, y luego lo vamos a pintar, ¿ok? Vamos a quitarle esto con mucho cuidado, lo que son los soportes, y pues miren, esto es súper padre, súper bien va a quedar esto, y mira, así ya nos quedaría la mano esta, y pues mira, tiene todavía pelitos, detalles de lo de la impresora, todo eso se tiene que pintar, se tiene que lijar, se tiene que hacer con muchos detalles con el dremel y a mano, y lo vamos a pintar, y los voy a pintar, como no tengo aerógrafo, lo voy a pintar con lo que es este, brochitos normales, pinturas de las Politec, son buenas, bonitas y baratas, y también con colores muy básicos, voy a usar colores, por ejemplo, lo que es el blanco para la piel, blanco, amarillo y rojo, los vamos a mezclar, y también para lo que son las sombras, vamos a usar o el café o el negro, cualquiera de los dos, para lo que ese es más que nada el wash, y al final le vamos a dar un toque de blanco, con los detalles, para que vean más o menos como le vamos a dar los tonos, y pues todo eso es primero lijar, luego se da el primer, y luego se empiezan a dar los colores, de una manera muy básica, voy, como siempre ya se la saben, en mi caso yo siempre voy de los más oscuros, a los más claros, siempre usando la técnica milenaria, que aprendí en Sudamérica, de el pincel seco, haciéndole un tributo a mis maestros, y pues miren, espero que nos quede, y pues miren, no nos va a quedar súper fregona, no nos va a quedar súper fregona, súper realista, pero si de lejos, este tuerto de un ojo, con una botella de tequila en la panza, pues la verdad si va a dar el gatazo, de lejos si se va a ver, va a aparecer, y pues empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno muchachos, ya tenemos aquí la pieza con el base color, y para que vean como nos quedó este color piel, supuestamente color piel, es que agregamos solamente un color blanco aquí, blanco puro, y solamente agarramos tantito rojo, una gotita de rojo, y lo mezclamos, y una gotita de amarillo, y lo mezclamos, hasta agarrar el color, si quieres que se vea más caricaturesco, más amarillo, pues solamente es un color amarillo, si quieres que se vea un poquito más oscuro, ya le va dando un puntito de rojo, o un puntito de café, depende, pero es puros puntitos, el base viene siendo el blanco, y ahora vamos a darle un detalle aquí, a lo que es la cicatriz, a la cicatriz, vamos a darle al agua un poquito de color rojo, rojo, lo vamos a lavar aquí, miren, aquí el agua, solamente vamos a poner, este rojo, para hacer una especie de, tinta o película, un puntito, o dos, de hecho, aquí pueden ser como unos dos puntitos, de color rojo, ok, ya está, y agarramos un color rojo súper diluido, y ya que lo tenemos súper diluido, que vamos a hacer, aquí con un pincel fino, vamos a darle, una mojadita aquí, y vamos a empezar a pintar esta pieza, de lo que es de color rojo, solamente vamos a como ensuciarla, ok, que se ve la cicatriz, las primeras manos, no se van a ver al 100%, se van a ver más o menos así, muy, muy, muy sucias, muy realitas, muy transparentes, pero conforme vayamos avanzando, le vamos a ir poniendo un poquito más, sobre eso, le vamos a dar ya, con un color, con un pincel, o con un sharpie, las, las líneas estas, y de ahí de las líneas, de las costuras, vamos a darle, este, lo que es un wash, para que ya amarren todos los colores, para eso más que nada es el wash, para que una todos los colores, por eso no es tan importante, que quede súper bien definido, súper bien marcado, pero si los colores, tienen que ir impregnando, lo que son las partecitas, estas irá, todo esto, todo esto, y así nos vamos a ir, por toda la figura, buscándole todo lo que son las costuras, para que se vean como tipo sangre, o su cicatriz, ok, y de ahí, seguimos, un pez, el pez, el pez, caché, se vean que volwás, que se vean como tipo, cuando siglos, si Vivertos leuaufen, que se vean como tipo de can Syrile, Música Gracias por ver el video. Y bueno muchachos para fines prácticos del video así vamos a dejar las piezas de una manera muy fácil muy sencilla y les voy a explicar lo que le hice a estas piezas. Esta mano es la que se convierte en lo que es el alajero, el alajero donde puedes guardar las cosas de valor en una mano de dedos, una mano con dedos o como se diga. Y miren vamos a explicarlo con esta que es la mano un poquito más grande y pues miren de entrada se le puso lo que es el primer, se le dio una lijadita para quitarle lo más posible lo que son las líneas, las líneas de la impresora. Se estuvo lijando de ahí se puso un color base que viene siendo el color disque piel que viene siendo sobre una parte de blanco se le agregó una gotita de rojo y una gotita de amarillo. Se mezcló muy bien y ya dio un color como en un rosa anaranjado, este muy 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 bajito, muy muy leve que viene siendo esta parte de aquí. Se le pintó agarramos en una en una parte de agua una gota de lo que es rojo y con esa película roja solamente se manchó lo que es la parte de la cicatriz se hizo varias veces hasta que tomara la tonalidad que nosotros quisiéramos. Y de ahí se dio con un sharpie lo que son las costuras ya después de terminar las costuras lo que hicimos fue de que con un wash lo que es no miento lo que es con un pincel en seco agarramos blanco y le dimos un toque muy pálido muerte así muy muerto a esta muchachón de tal manera que se le notaban un poquito más resaltadas en un blanco puro lo que son las venas las partes de aquí. Y al final de todo ya agarramos sobre una parte de agua una gotita de café y lo diluimos muy bien de tal manera que empezamos a manchar y meter suciedad entre las uñas, entre todas estas partes de aquí y todo esto para que se viera la mano sucia. Ahorita se ve la imagen muy muy brillante por las luces que tenemos aquí pero este de suelo ya al final les voy a mostrar unas fotos para que vean qué onda. Miren así me quedó esta mano y esta mano que es un diseño un poquito más marcado pues miren ya se le nota este un poquito más lo que es la mugrecita y todo y pues aquí viene siendo la caja la cual está muy padre Uris. Aquí le dejé más sucio esta parte de aquí y ya tenemos a nuestro dedos como varios amigos me estuvieron encargando varias figuras pues obviamente me solté acomodando haciéndoles varias piezas. Por ejemplo de este diseño hice este y el mismo diseño lo hice pero pues en color dorado de tal manera que en este dorado se ven más las líneas porque no le di mucho post procesado. Así me lo pidieron se me hizo mucho mejor y mira se ve como que es una figura pues tipo de bronce pero pues nada que ver o sea o dorada y mira está súper padre ya terminamos esta figura. Y también hice esta mano que miren como ustedes saben es la misma que esta pero obviamente pues le agrego un detalle porque ustedes saben que el diablo está en los detalles el que entendió entendió. Y miren a esta mano le agregué esta pieza aquí con plastilina epóxica ok de tal manera que le agregué este hilo elástico que lo venden en cualquier papelería de tal manera que esta figura pues yo me la llevé a la exhibición una exhibición que tuve en un centro comercial y pues me lo puse como un accesorio es un muy buen detalle al ratito les voy a enseñar las fotos de cómo se ve y pues les voy a explicar cómo se pone. Y miren ya tengo esta pieza que le hice para mí esta también es para y esta es para unos camaradas esta con esta voy a quedar yo me gustó mucho pero igual puedo imprimir varias y pues ahí abajo les dejo en la este los enlaces o la página donde ustedes pueden buscar de hecho pueden buscar directamente en curso en thingivers y hay este este un montón de diseños hay cientos de diseños para que ustedes escojan el que más les guste y ya lo ponen como saben pues yo le doy a estos tres capas de pared y con el 20 por ciento de relleno y pues a media velocidad al 50 por ciento para que no estemos batallando con que se despegó de la cama ni nada por el estilo y pues esperar nada más y eso fue lo que hice y espero que este vídeo les haya entretenido y aquí tenemos a esos muchachones dedos les dije que les iban a gustar y muchachos agarré esta figura y lo que hice fue nada más de que le puse esta partecita aquí así de fácil y le puse este hilo elástico de tal manera que lo agarras te lo acomodas así de una manera fácil sencilla y pues mira quién te pegó ya te lo acomodas así y ahora si era ahí está ahí está se te cae nada ahí está y ya tenemos aquí a este muchachón dedos seguimos de momento eso fue todo espero te haya gustado mucho la manera en que como hice esta figura la verdad fue una pues este fue una impresión muy rápida muy sencilla hay muchos diseños en la página de cool's y en la de thinkiverse unos son gratis otros cómpralos y todo no agarres este nada pirateado dale de ganar a quien hace su trabajo para que siga haciendo más trabajos tan padres como estos y mira ya lo tenemos aquí listo ya le dimos una pintada muy sencilla con lo que es este pincel seco y y pues sin aerógrafo de lejos sin el gatazo de lejos si parece lo que es el dedo sin todo ese rollo y pues mira ya le pusimos una cosita aquí para colgarle un hilo elástico y mira ya está muy padre no se nos mueve y es un muy buen accesorio que me voy a llevar a lo que es a una exhibición en un centro comercial una exhibición de juguetes y pues es algo único diferente se me hizo muy padre y muy curado a mí me gustó mucho la serie se las recomiendo es Merlina de Netflix y pues aquí están muchachos y si quieren seguir viendo más videos como estos por favor dejen sus comentarios aquí abajo suscríbense compartan y den like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi thread del coleccionismo cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores hagan todo con amor porque eso es lo que la vida les va a retornar a cambio y pues muchachos échenle muchísimas ganas y disfruten de este rollo del coleccionismo ya se que compren las figuras las hagan en la impresora 3D o las hagan a mano pues que es lo que están viendo en mi canal y pues el chiste es coleccionar y principalmente compartir y hacer comunidad con el grupo coleccionista muchachos échenle ganas y saben que no se rindan tan 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 dedos ánimo 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 ánimo